¡Suscríbete! Soberbia por parte de Teofimo López, el hondureño español estadounidense, nacido en Brooklyn, pues dio cátedra ante Diego Magdalena, un rival muy experimentado que le llevaba creo que 11 años de edad, más estar disputando dos veces el título mundial, las dos veces se quedó en la orilla ante Román Roque Martínez y ante Terry Flanagan, el quien fue a ser noqueado prácticamente a Inglaterra. Bueno, el caso es que se hizo mucho show por parte de Teofimo López de lo que hizo al final de la contienda, como pudieron ver en el video que les puse al inicio y vimos el knockout impresionante, o sea, fueron dos ganchos de izquierda brutales, el primero en sí fue brutal, ese prácticamente lo desconectó, ya ni para poner la guardia arriba tenía fuerzas, sin embargo Magdalena seguía diciéndole pégame, pégame, no después de ese gancho obviamente, pero poquito antes había estado haciéndose el bravo, ¿no? cuando también ya estaba pues más ido que que nada y pues ya aprovecha y lo remata Teofimo López quien lo dominó como dijera Anderward en cada segundo de la pelea estuvo dominando a Teofimo López con un estilo increíble, o sea, me parece que agarra lo mejor de Lomachenko en cuestión de los ángulos, pero también de Floyd Mayweather en el timing, de Andreward también en ciertos movimientos defensivos, desplazamientos, el caso es que ves un Teofimo López que prácticamente hace todo bien, que se enfrentó a un rival, pues era el más, digamos, difícil de su carrera hasta el momento y lo hizo pues ver facilísimo. Y aquí el villano es Teofimo López, es el peor que el diablo lo están poniendo, ahorita vi un video en un canal de boxeo aquí en YouTube en el cual pues condenan el comportamiento de Teofimo López ante el rival, yo sé que pues sí es antideportivo, no estoy diciendo que está bien y mucho menos, pero curiosamente ese mismo canal había estado promoviendo digamos el México contra Honduras, que el fútbol y sacando, haciendo que Diego Magdaleno como que empezara a llevar la plática a ese terreno de que los hondureños no sirven para nada, que la selección de fútbol y que no son nadie en el boxeo y a propagar ese odio, coraje, no sé qué sea. Ahora, con lo que hizo Teofimo López, que también lo repruebo, pero se está quejando como si fuera el villano de villanos, pone el ejemplo de Canelo Álvarez con Amir Khan, pero ahí yo creo que también entró la culpa por parte de Canelo, porque recordemos pues que Amir Khan sí tuvo que subir de las 147 a las 155 libras, una división y una libra de la otra. En teoría, bueno, en práctica son dos, en teoría fueron una y una división de 7 libras y una libra para la 155, que igual el límite era la 160. El caso es que como que ahí el remordimiento de Canelo le dio y pues, ay güey, a lo mejor no hubiéramos puesto a pelear con Amir Khan y sí se hincó y oró lo que quieran, pero aquí se dijeron hasta lo que no y el más hablador, el que más estaba echándole era Diego Magdaleno, no estoy diciendo que pobrecito Teofimo López ni mucho menos, también repruebo como les digo eso de hacerle como con la pala y eso, pero los que son los verdaderos culpables aquí es toda la esquina de Diego Magdaleno, desde el entrenador en jefe que creo que es Ismael Salas hasta los Capetillo, reprobable que hayan dejado pelear a su peleador. Ahí no me van a decir esa de que, no, es que un mexicano se muere en la raya y que lo sacan en camilla del ring, no, 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 esto, esto como dicen, no es un juego, no, como bien lo dijeran por ahí, no, de algo que estamos hablando y ya los que saben, pues saben a qué me refiero. Si no se puede jugar boxeo, pues, ¿por qué la esquina que prácticamente no sirvió para nada, no fueron los que dijeron ya te están recibiendo mucho castigo, te están ganando cada round, cada segundo de los rounds, no se ve por dónde y mejor aquí la dejamos, pero no, lo dejaron salir y vieron lo que pasó. Ya, pues, si le echan la culpa a Teofimo, que luego dijo que era parte del show, que lo hacía por entretenimiento y sí, hasta cierto punto siempre lo ha hecho, esa es su marometita y todo ese rollo, pero aquí yo repruebo más la actuación de la esquina del peleador que supuestamente velan por su salud, por su integridad, más allá de que si gana o pierda, que igual no tenía oportunidad ante un rival que lo estaba superando en todo. Entonces, solamente para hacer este comentario, Teofimo López, cuidado cualquiera en la 135, que lo veo, la verdad, que hasta Lomachenko, pueden decirme, ah, es un chamaquito, lo que sea, pero cuidado Lomachenko, cuidado cualquiera en la 135, que Lomachenko es como que el que se cuece aparte en la división, cuidado Maikis y baja, o cuidado cualquiera en la 140, porque Teofimo López tiene calidad para en un año, dos, cuando mucho, dos, ser de los libra por libra, y estar entre los cinco primeros, y pues cuidado 135 libras, cuidado 140, porque Teofimo es de a de veras. Entonces, me gustaría saber tu opinión, te invito a que te suscribas, a que comentes, a que formes parte de la comunidad de Tiro, yo soy Jesús Camus, y ya saben, ánimo guerreros.